1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 7, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Para la voz! 2, 3, 5, 6, 7, ¡Para la voz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡Para la voz! Gracias.